si sean bienvenidos nuevamente a un magnífico tutorial pero también es un aporte informático sobre cómo poder llevar a cabo lo siguiente porque vamos a introducirnos ya de inmediato en windows 11 porque tengo ojo porque esto es para los usuarios que tienen archivos 7 sit sit y prácticamente wins y también así es que pero tienen completamente protegido llámese que tienes una carpeta con 7 sit y simplemente lo que queremos hacer es vamos a darle clic acá vamos a observar que tengo ahí la previsualización prácticamente de los archivos más sin embargo quiero darle acá en extraer y me arroja que necesito colocar la contraseña obviamente pues no puedo estar colocado la contraria correcta no me está arrojando absolutamente nada así es que necesito obtener la contraseña que sea la adecuada completamente la verídica para poder acceder a los archivos así es que cuál es la mejor solución para llevar a cabo este procedimiento te lo voy a estar dejando abajo en la descripción estoy hablando de password para sí que es de los mejores programas para recuperación y eliminación de contraseñas en formato sit obviamente se encarca en diversos métodos para llevar a cabo este procedimiento de saltar una protección una contraseña una utilidad superior de la recuperación de contraseñas en formato sit con un algoritmo avanzado tres pasos para tener la contraseña de un archivo sit así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción y dicho esto vamos a ir a comenzar yo esto ya lo tengo acá instalado así es que voy a ubicar para para sí y bueno como he dicho lo tenemos aquí tres métodos que es muy similar a lo que se tenía para el método para desbloquear archivos de winrar son tres métodos que es el método por diccionario que se encarga de obtener una base completa de palabras obviamente una lista exhaustiva de palabras con las cuales ya puedes ahí llevar a cabo el procedimiento en el cual te estará obteniendo una contraseña también puedes crear tu propio archivo de texto y de esa manera agregar cientos y miles de palabras para poder localizar la contraseña el método por fuerza bruta con máscara que se encarga de la personalización de caracteres con una longitud mínima máxima letras mayúsculas letras minúsculas números símbolos especiales un prefijo un sufijo así es que podría estar estableciendo ciertos valores y este es el método más efectivo aunque también hay un método efectivo que es el método por fuerza bruta donde se obtienen todas las posibles combinaciones pero este proceso hay que ser muy claros va a llevar demasiado tiempo si es exhaustivo el tiempo que le estará llevando prácticamente es alrededor de un día dos días tres días inclusive horas pero eso lo determina el nivel de complejidad de la contraseña hecho esto lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta que está comprimida que tiene prácticamente la contraseña así es que vamos a seleccionar la que se ha establecido como archivos así es que vemos la protección aquí vemos el nivel de protección la complejidad y la contraseña que prácticamente se conocía a tres métodos como he dicho y vamos a estar utilizando el método por fuerza bruta con máscara así es que dicho esto le damos aquí clic en empezar de manera completamente rápida completamente agilizada me está ya localizando la contraseña lo estamos observando contraseña ya que es la correcta así es que puedo darle clic acá puedo darle clic acá en extraer todo y puedo darle ahora clic acá vamos a observar que si le doy aquí clic en aceptar nos devuelve este archivo donde esta carpeta donde tiene todo alojado absolutamente todos los datos finalmente le podemos dar nuevamente a observar otro método en el cual ojo podemos hacer uso del método por fuerza bruta le podemos dar ahora por fuerza bruta y podemos seleccionar el archivo denominado como documentos así es que dicho estos documentos vamos a darle clic aquí en empezar comienza el proceso de la búsqueda un proceso que puede ser un poco tardado prácticamente estará devorado un poco para localizar lo que es la contraseña porque establecido uno de más dígitos así es que cuando finalmente ya esté realizando la búsqueda exhaustiva estará devolviendo lo que es la contraseña y de hecho lo estamos viendo contraseña de 7 fnb y entre minúsculas y mayúsculas y números podemos determinar si en efecto vamos a observar ahí que podemos darle clic acá en extraer todo se estará pidiendo la contraseña le podemos dar aquí en extraer le podemos dar clic acá en pegar y de esta manera si amigos míos es la contraseña correcta para burlar archivos comprimidos en 7 sit win sit y también en formato sit así es que te voy a estar dejando este programa de paz favor si trabajo en la descripción y bueno ya justamente nos vemos ahí todos los documentos completamente ya salvados así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal como dicho este método por diccionario hace búsqueda a partir de este archivo de directamente este archivo de texto pero puedes crear un archivo de texto cualquiera rellenarlo o buscar por internet diversos diccionarios y también establecer uno propio a partir de indicios de contraseñas específicas así es que me voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisao i i i